El Noticiero 90 Minutos este año está nominado en cinco categorías en los Premios al Talento y la Moda Vallecaucana. Veamos de qué se trata. Los Premios al Talento y la Moda Vallecaucana llega a su décima edición gracias a una iniciativa de la Cámara de la Moda Vallecaucana, donde busca exaltar la labor de aquellas personas e instituciones que dejan en alto el nombre del departamento. El Noticiero Regional 90 Minutos este año cuenta con la nominación en cinco categorías, con Julián Collazos como presentador regional de variedades, María Paula Galindo como presentadora regional de variedades, Otto Valencia como presentador regional de noticias, Por otra parte, Ángela Collazos como presentadora regional de noticias y asimismo 90 Minutos está nominado en la categoría Noticiero Regional. Para votar es muy sencillo. Primero se debe ingresar al portal en www.premiosmv.com, luego registrarse en la pestaña superior ingresando todos tus datos. Al correo llegará un link que te envía directo a las categorías donde debes dar clic en el botón de tu elección. Dar votar y de esta forma se registrará tu voto satisfactoriamente. La gala de premiación se llevará a cabo el día 4 de septiembre a las 6 pm en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura.